Es una época del año donde aparecen todos los que son problemas de la superficie del ojo, ¿sí? Lamentablemente con el calor y el verano empiezan las molestias del famoso síndrome de ojo seco, muchas veces hemos hablado, ¿eh? Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, calor agobiante. ¿A quién no nos pasó este verano, esas semanas terribles de calor? Salís afuera y parece que te abraza el calor, ¿sí? Eso seca los ojos. Bueno, entramos a donde sea, a algún negocio, a nuestra casa, tenemos al ventilador fluido, tenemos el aire acondicionado, le damos en cuenta que el aire acondicionado es aire seco, que seca todas las mucosas, y los ojos es una de ellas. El ventilador lo mismo, el viento del ventilador repercute en la superficie ocular y generando síntomas de ardor, molestia, lagrimeo, todos síntomas de ojo seco. Otra, que nos suele pasar a todos, y lo digo porque a mí también me pasa, a todos nos pasa, te subís al auto, un puerto de calor, prendés el aire, te ponés la ventilación del aire acondicionado en la cara, y lógicamente eso también, va a los ojos y te seca los ojos, te lagrimea, empiezas a ver, no ver del todo bien, y todos síntomas por problemas de la superficie del ojo. Doctor, ¿esto se ha intensificado en los últimos años? Antes no se diagnosticaba, porque yo no recuerdo haber escuchado antes hablar tanto como en esta época del síndrome del ojo seco. Y sí, y te digo más, algo que también me estaba por decir, es cómo han aumentado a lo largo del año las molestias de características alérgicas. Está tan loco el tiempo, el clima, que calores insoportables, ahora fresquitos, si querés, primaveral. Entonces, los cuadros alérgicos que antes eran más arreglados en el año, ahora molestan mayor parte del tiempo, más meses en el año, y es notable también cómo han aumentado los cuadros de características alérgicas, que también generan molestias que están muy de la mano con el síndrome de ojo seco, y generan picazón, ardor, lagrimeo, ojos rojos, algunos refieren lagañas, tipo conjuntivitis, que de hecho son conjuntivitis alérgicas. Sí, la verdad es que ha aumentado la incidencia de todas estas cuestiones. ¿Y cómo se soluciona o cómo se trata? ¿Hay que tener siempre unas gotitas a mano? Sí, bueno, para empezar, como siempre, yo trato de decirles a nuestros pacientes y tratar de transmitirles tranquilidad, en el sentido de que son problemas molestos, pero no son graves. Claro, un paciente no se va a quedar ciego porque le ardan los ojos, porque tenga el síndrome de ojo seco, porque tenga una base alérgica en sus ojos, que le estemos molestando. Pero bueno, hay que ver cada caso porque hay muchos tipos de síndrome de ojo seco. Bueno, lógicamente que siempre que un paciente está con problemas de ojo seco y lagrimeo, hay que chequear los puntos lagrimales que están en el campo interno en el ojo. Tenemos que ver que los puntos lagrimales estén abiertos y eso lo hacemos nosotros en la consulta. Ver algunos detalles, el tipo de ojo seco, ver si hay alguna base alérgica o no, y bueno, en base a eso dar una gotita. Pero sí, la base de este tratamiento son lubricantes musculares. Hay un dato que se puede usar, son la solución fisiológica, que es algo económico y que tiene la función simplemente de lubricar y limpiar la superficie del ojo de todo lo que es alergenos y partículas que molestan. ¿Y las lágrimas artificiales, doctor, las lágrimas artificiales son todas iguales? No, no, hay un sinfín de lágrimas artificiales, porque el componente, la lágrima, nuestra lágrima, tiene un componente acuoso y un componente lipídico. Eso es lo que nosotros evaluamos. O sea, yo no puedo prestarle mis lágrimas a Mili porque no serían iguales, no tendría el mismo efecto. Bueno, sí, en realidad podés prestárselas, todas tienen a grandes rasgos la misma función, pero para determinado caso hay que buscar la lágrima que le haga bien a cada paciente. Y eso es lo que nosotros evaluamos acá. Claro, ese es el rol del profesional en este caso. Exacto. Porque he visto casos de gente que se presta, se pasa las lágrimas artificiales. Sí, porque en realidad a grandes rasgos la idea es lubricar. Pero hay pacientes que tienen más ojo seco, otros menos. A veces hay que poner gotas más espesas para que estén más tiempo en contacto con la superficie ocular. A veces cuando el ojo seco no es tan severo ponemos lágrimas más líquidas y menos molestas. Hay veces que tienen de tanto ojo seco erosiones corneales, entonces hay que tratar de poner en la lágrima que tiene algún reconstituyente de tejido para que esas erosiones se cubren más rápido. Bueno, pequeños detalles. ¿Y el ojo seco como las alergias son problemas crónicos? ¿Nos van a acompañar siempre? Sí, sí. Eso es algo que también siempre les explico. Muchas veces vienen buscando el tratamiento o la solución definitiva que le demos un tratamiento de dos semanas y muchas veces esto tiene un comportamiento crónico con antibajos, residuantes. Entonces hay momentos del año, meses, periodos que van a andar bien, no van a usar nada. Y cuando empiezan las molestias, bueno, tenemos que poner en marcha las indicaciones que nosotros les damos para que les moleste menos. O sea que es muy característico que en esta época del año un determinado paciente vino. En esta época del año, del año pasado y del anterior, el motivo consulta era el mismo. ¿Me entendés? Sí. O sea, se repite la misma historia. Exactamente.